Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca de cómo preparar nuestro material y subirlo a Adobe Stock. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sanz de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy terminamos nuestra serie sobre Adobe Stock con la parte sobre cómo preparar el material y cómo subirlo. Ya la semana pasada habíamos hablado acerca de cómo operaba todo esto. En la anterior hablamos de cómo utilizarlo y las ventajas y las desventajas de todo esto. Ahora, hubo comentarios, obviamente algunos comentarios muy negativos sobre la plataforma, etcétera, sobre los sitios de stock, los requerimientos, en fin. La ventaja, por lo menos en lo personal que yo le veo, es que puede ser una fuente de ingresos. A lo mejor funciona, a lo mejor no. A lo mejor se venden nuestros clips, a lo mejor no. Sin embargo, no nos cuesta, porque incluso si ustedes no tienen una suscripción vigente de Creative Cloud, pueden contribuir material a Adobe Stock. Y en el caso de que se venda, pues bueno, es dinero que de otra forma no se obtendría. Entonces, yo lo veo desde ese punto de vista. Como se los comentaba desde el principio, no es una varita mágica, no es una receta de Asterrico en 10 minutos, porque no es así. Tenemos que subir buen material, tenemos que subir material de manera constante, tener una cantidad de material considerable para poder empezar a generar un ingreso relativamente fluido. Ahora, ¿cómo subimos el material y qué características tiene que tener el material? Como lo platicamos la semana pasada, en el caso del video, tiene que ser material de preferencia en HD, con una duración mayor a 5 segundos, menor a 60, de preferencia en ciertos códecs. Pero de hecho, vamos a mostrarles más o menos cómo está en la página de Stock. Cuando nosotros entramos a Adobe Stock y le damos clic aquí a la opción de Cargar, nos aparece aquí ciertos parámetros. Porque recordemos que podemos subir no solamente videos, sino también imágenes. En el caso de fotos, nos da aquí los requerimientos, solo en formato JPG. La resolución de la imagen mínima es de 4 megapíxeles, la máxima es de 100 megapíxeles. Y el tamaño máximo de archivo es de 45 megas. En el caso de video, aquí dice, solo carga FTP, los videos deben cargarse mediante FTP, aunque esto no está actualizado, porque podemos cargar los videos desde Premiere. Ahorita vamos a ver cómo se hace esto. La resolución de video mínima es de 1280x720, pero recomendamos Full HD o 4K. El formato del archivo debe ser MOV, MP4, MPG o AVI. De preferencia en HD 64, ProRes o el códec PNG. Porque cualquiera de estos lo pueden exportar. Si ustedes no tienen una computadora Mac, en el caso, por ejemplo, de nosotros, nosotros no podemos exportar ProRes, pero sí podemos exportar HD 64 o podemos subir en el códec PNG sin ningún problema. Entonces no necesitas tener Mac, puedes utilizar cualquiera de estos. Ahora recordemos que en tamaño de archivos, HD 64 es mucho más pequeño que un ProRes. Entonces también si tienen temas de limitante por cuestiones de ancho de banda de su conexión, etcétera, evidentemente los archivos HD 64 van a ser mucho más fáciles de subir. Y podemos configurar un perfil de HD 64 con una muy buena calidad para que pueda ser utilizado aquí en stock. Como lo comentamos, la duración debe ser al menos 5 segundos y no exceder de 60. El tamaño máximo de archivo es de 3.9 GB. Y hay que evitar a toda costa los formatos verticales y cuadrados. Entonces, si nosotros ya vemos esto, aquí nos damos una idea. Como lo platicamos ya en los programas anteriores, es importante pensar en que este material va a ser comprado por alguien que lo va a utilizar para otra cosa. Entonces tiene que ser video que tenga suficiente espacio de entrada y suficiente espacio de salida en el caso de que haya una acción. Que el encuadre sea lo suficientemente neutral como para poder tener un logotipo o un letrero encima que no aparezcan marcas, si aparecen personas o aparecen lugares identificables, tener los releases, todo este tipo de cosas de las que hablamos la vez pasada. Sin embargo, en la parte de aquí abajo nos aparece esta opción. Nosotros podemos acceder aquí a guía de envío de los colaboradores. Y aquí nosotros abrimos, en este caso vamos a abrir una nueva pestaña y aquí está toda la información. ¿Qué necesitamos para crear una cuenta? Básicamente lo que necesitamos es una identificación oficial. Ser mayores de 18 años, esta identificación oficial va a haber que subirla. En el caso de que ustedes no sean ciudadanos americanos, hay que llenar un formulario que se llama W8. Es un formulario muy fácil de rellenar y con eso les aprueban la cuenta. Como lo comentaba, no necesitan tener una cuenta de Creative Cloud para poder utilizarlo. Ustedes pueden ser colaboradores o subir contenido a Adobe Stock sin tener una membresía activa de Creative Cloud. Entonces, también este es un punto a considerar para muchos de ustedes que seguramente no tendrán cuenta. Eso no impide que lo puedan subir. Y como lo comentábamos, esta plataforma no es exclusiva. Entonces, si ustedes generan material stock, este material stock lo pueden subir a Get Images, a Shutterstock, a Dreamstime, a donde ustedes quieran. Y obviamente, mientras más lugares, más posibilidades de multiplicar el impacto probable por las ventas. Entonces, una vez que tenemos eso, tenemos dos formas de subirlo. El primero es, obviamente, en el caso de gente que no tenga aplicaciones de Creative Cloud, podemos arrastrar y soltar los archivos aquí o examinar. Entramos, obviamente, aquí a nuestra computadora, seleccionamos el archivo y lo cargamos. La otra forma es directamente desde las aplicaciones. En este caso, Premiere. Aquí tenemos un clip que, como se pueden fijar, tiene más de los 5 segundos, que es el mínimo. No tiene sonido. Es lo recomendable. Y si yo me vengo aquí a Archivo, Exportar Media, yo selecciono aquí el perfil. En este caso, un H.264 en Bitrate Alto. Y aquí en la pestaña de Publicación, tengo la posibilidad de publicar hacia Adobe Stock. Entonces, le digo aquí, ingresar. Me va a pedir que autorice la aplicación. Entonces, yo aquí la autorizo. De hecho, vamos a hacer... La autorizo y una vez que yo la autorizo, aquí en automático ya me marca a la cuenta de José Luis Tamés. Y la opción de cerrar la sesión. En este caso, esto es un archivo en 4K, etc. Y entonces, en el momento en el que yo le digo aquí, expórtalo, en automático empieza a hacer la codificación. Obviamente, esto es un clip muy chiquito. Y empieza a hacer la publicación a Adobe Stock. Entonces, aquí, si se fijan, dice Cargando Archivo. Va a tardar 30 segundos más o menos en cargar. Y entonces, ahorita lo que está haciendo es básicamente subir el archivo a Adobe Stock, donde yo puedo seguir con todo el proceso de configuración del archivo para venta. ¿A qué me refiero con la configuración? Algo que es bien, bien importante es que el archivo esté configurado de forma correcta para que nosotros podamos venderlo. Entonces, aquí me dice, ya está listo. Ve a la siguiente liga para finalizar el envío. Entonces, aquí ya aparece. Y me manda a la pestaña de Uploads. Entonces, aquí me dice tipos de archivos todos. Ahorita seguramente está todavía procesando el archivo. Vamos a ver. Ahorita seguramente lo actualizará. Vamos a ver. Bueno, ahorita que aparezca lo mostramos. Y básicamente a lo que se refiere con todo esto es que una vez que nosotros subimos el archivo, es bien importante que tenga ciertas características para que sea fácil de ubicar. Entonces, el archivo tiene que tener un nombre que sea de fácil identificación. Tiene que tener ciertas palabras clave que permitan la búsqueda del archivo. Porque al final del día, quien vaya a comprar este archivo va a entrar al buscador de Adobe Stock y va a buscar toma aérea de barrio residencial, por ejemplo. Entonces, si nuestro video cubre con los criterios de búsqueda de lo que este usuario está buscando, obviamente se le mostrará. Entonces, es súper, súper importante que esté catalogado como debe ser, que tenga las palabras clave, que tenga las diferentes frases o palabras que permitan la búsqueda. Vamos a ver si ya lo actualizó. Y ya lo actualizó aquí. Entonces, aquí como pueden ver está el archivo que cargué. Aquí en automático me dice cómo se llama. Entonces, tipo de archivo en automático detectó video, la categoría. Y aquí me dice paisajes. Detectó que son paisajes. Tiene un sistema automático para agregar las palabras clave. Aquí me dice título y palabras claves en. Y en este caso lo detectó en automático en inglés. Yo aquí puedo ponerle este Arial View, por ejemplo. Y aquí me pone una serie de palabras. Aparece Landscape, Nature, Sky, Mountain, Grass, etc. Y me aparecen 20 palabras más. Todas estas me las puso de forma automática. Sin embargo, hay cosas. Por ejemplo, aquí dice Park. No está, no es de un parque. Entonces, yo aquí puedo eliminarla y ponerle, por ejemplo, este. Residence. Que les comento, obviamente. Bueno, ahorita para el caso de ejemplo las puso en inglés. Pero podemos seleccionar español. Entonces, aquí ya fijamos todas nuestras palabras clave. Mientras más, mejor. Y una vez que nosotros ya tenemos el archivo listo. Simplemente presionamos el botón este de enviar para aprobación. Y entonces, el archivo se envía. Ahora, la gente de Adobe, de forma manual, revisa el archivo. Recordemos que el archivo tiene que tener todas estas características que mencionábamos. Debe estar, debe tener buena calidad. ¿A qué me refiero? Debe estar bien enfocado. No debe estar sobreexpuesto. No debe estar subexpuesto. No debe mostrarse jaloneos en la imagen. Si hay paneos, el paneo tiene que ser parejo. En fin, todo este tipo de cosas. Y entonces, ellos revisan que las palabras estén adecuadas. Que el título sea correcto. Que el material tenga la calidad correcta. Y entonces, lo publican. Una vez que lo publican, se empieza a publicar en el catálogo. Y en el momento en el que se genera una venta, nos notifican. Y cuando acumulamos 50 dólares o más de venta, esta cantidad se nos abona directamente a PayPal. Que es generalmente el medio que nosotros seleccionamos. Por lo menos en lo personal. Para que nos hagan los pagos. Entonces, básicamente de esta forma es como funciona. Sinceramente, yo lo considero como una alternativa de negocio adicional. Una fuente de ingreso adicional. Como se los comento, no nos vamos a hacer ricos de esto. No vamos a ganar millones y millones de dólares ni nada por el estilo. Sin embargo, si el estar subiendo material que de por sí ya tenemos a sitios de stock, nos puede generar ventas. Y tener un ingreso, vamos a ser conservadores. A lo mejor tener un ingreso mensual de 200, de 300 dólares. Son 200 o 300 dólares que no tenemos de otra forma por trabajo que de por sí ya hicimos. Entonces, sinceramente, creo que es una buena alternativa. Quien desee activar su cuenta de Adobe Stock, puede dar clic en el vínculo que tenemos aquí abajo del video. Pruébenlo. Lo más que puede pasar es que no pase nada. Pero, obviamente, si no se arriesgan a subir el material y a intentar venderlo, nunca se va a vender y, por consiguiente, nunca van a tener esta fuente de ingreso adicional. Pues, si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues, me despido. Mi nombre es José Luis Tamez y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós. Gracias.